Quiero que tú sepas que yo pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti De mañana a tarde y noche pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en tus ojos tan lindos, pienso en tu dulce boca Pienso con un gran delirio, pienso con pasión tan loca Cada instante de mi vida pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Quiero que tú sepas que yo pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti De mañana a tarde y noche pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en tus ojos tan lindos, pienso en tu dulce boca Pienso con un gran delirio, pienso con pasión tan loca Cada instante de mi vida pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti